Dos caliente, dos caliente, dos caliente Uno, dos, tres, cuatro Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira, pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira, pa'quilaya tu baila suave Ansina yo quiere, ipagbaurito, tamo begatel Todo cuerpo, ansina bailando, na entere mundo Bien baliga, mira, bien redondo Tiene du tay, ita bien grande Mas kim donde, otro, otro clase Lige el de noche, anda, kita'ki Anda, kita'liya, anda, kita'li Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira, pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira, pa'quilaya tu baila suave Mira yo, pa'quilaya ta'ase Maga movida, pa'quilaya tu baila suave Mujer, insia comigo No sabi yo, ansina, pa'quilaya tu baila suave Uno rato, pa'quilaya tu baila suave Pa'quilaya, pa'quilaya tu baila suave Ah, ansina lang gale Sige pa, uno pa, aseta, bien vale Ecer da derecha junto Ansina yo, quiere bien sabroso Move, move el cadera Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira, pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move, move el cadera Cadera, 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 cadera Esa pera, quiere yo mira el bailada Si, pa'quilaya tu baila suave Quiere yo baila mas gimana la gente Besao oliviano, chuta alto No hay yo cober, basta hablando cuerpo Ven aquí conmigo, ensiña un rato Move el cadera, mancha que tu boca Move, move el cadera Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, paquilaya el cuerpo move Dale ya, mira, paquilaya tu baila suave Move, move el cadera Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, paquilaya el cuerpo move Dale ya, mira, paquilaya tu baila suave